La saga Grand Theft Auto sigue siendo una de las más exitosas de la industria del videojuego. Solo tenemos que analizar las ventas de GTA V, que ha superado los 75 millones de copias en todo el mundo. Sigue ocupando posiciones altas en las tablas de los más vendidos en la actualidad. ¿Cuál es la fórmula del éxito de la saga de Rockstar Games? Son muchos los factores que determinan su triunfo, pero uno de ellos es sin duda el cuidado que el estudio pone en todos sus episodios. Son irreverentes, inconfundibles, adictivos. En su éxito tiene mucho que ver las leyendas, los mitos y las curiosidades de sus títulos. Son casi infinitos en toda la saga, pero seleccionamos 10 para este video. Uno de los puntos de inflexión de la cultura GTA fue el Affair del Hot Coffee, aquel minijuego sexual que estaba incluido en San Andreas. Rockstar lo diseñó, pero decidió ocultarlo en la versión definitiva del juego. Pero entonces llegó a PC y un usuario lo encontró en su código. La activación acabó convirtiéndose en todo un fenómeno. A Rockstar Games le cayeron palos y denuncias. El estudio tuvo que modificar el título y ocultar el minijuego con un parche. El chiste le costó a la desarrolladora unos 24 millones de euros en pérdidas. El Bigfoot, o pies grandes, ha sido uno de los grandes mitos de Grand Theft Auto desde San Andreas. Fue en el juego de PlayStation 2 cuando los jugadores comenzaron a explorar sus tierras para tratar de encontrar a esta criatura que, aparentemente, estaba incluida. Los foros se llenaron de teorías basadas en comentarios infundados. El Bigfoot no estaba en el código del juego. Como homenaje en GTA V, Rockstar Games nos lo regaló. Bueno, un humano disfrazado. Los mitos de GTA San Andreas son numerosos, pero otro de los que destacó en su lanzamiento fue el que hacía referencia a la inclusión del Leatherface de la matanza de Texas, o al menos de un imitador. La red comenzó a recibir vídeos de supuestos avistamientos de este personaje en el área de Panopticon, donde Rockstar Games ha apuntado que sucedieron ciertos asesinatos. Todas las pruebas, supuestamente ciertas, resultaron ser montajes de la comunidad. El mundo de los ovnis lleva años teniendo presencia en la saga GTA. Desde la era de San Andreas, cuando todos mirábamos al cielo en busca de objetos volantes no identificados, el jugador curioso de la serie de Rockstar Games ha escudriñado los territorios para detectar vida espacial inteligente. GTA V ha jugado con este concepto en varias ocasiones. Por ejemplo, en el set de rodaje de la productora de cine Richards Majestic Productions pueden verse humanos disfrazados de extraterrestres. Aunque pasen los años, Charles Manson sigue siendo uno de los criminales más tristemente recordados de la historia de Estados Unidos. Teniendo en cuenta la temática de la saga de Rockstar Games, donde el crimen es uno de sus fuertes, no es de extrañar que en GTA V se haya incluido una aparente mención a sus crímenes. Tiene forma de pintada en Pinewood Hills y en ella aparece el número 1807, que hace referencia al número de miembros de su secta, la familia Manson, y a la cantidad de víctimas asesinadas. Se ha llegado a decir incluso que existe un NPC en el juego que se parece a él. Uno de los puntos fuertes en la exploración de GTA son los infiernos azules, las zonas debajo de la tierra, debajo de las ciudades, que permiten llegar a áreas imposibles. El cometido de estas exploraciones es averiguar lugares no accesibles de forma natural, como edificios que están diseñados por dentro. Los jugadores de GTA San Andreas recordarán seguro los llamados coches fantasma, que se podían encontrar en una de las zonas boscosas del videojuego. La gracia de estos vehículos es que si los seguíamos desde la distancia podíamos ver cómo se movían levemente por el escenario. Sin embargo, aquello tenía una explicación muy racional. Los coches se cargaban en el mapa en una zona con pendiente y se desplazaban por inercia. Fin del misterio. Aunque nos queda el enigma de estos barcos. Los vemos cuando miramos al horizonte de la costa, pero desaparecen a los pocos segundos. Muchos jugadores han querido ver en ellos un mito más de la serie, pero lo cierto es que su desvanecimiento no tiene nada de paranormal. Lo más probable es que se oculten por algún elemento técnico de la distancia de dibujado. Posiblemente la cara del monte Chiliad no sea más que una broma de un miembro del equipo de diseño de Rockstar Games. Está situada en la zona norte, próxima al teleférico, y muestra un rostro humano dibujado sobre la montaña. ¿De quién se trata? No pocos jugadores han visto parecido con Jesse Pinkman, personaje de Breaking Bad que interpreta Aaron Paul. La cara estaba presente solo en las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360 de GTA V, porque cuando llegó a PlayStation 4, Xbox One y PC, fue sustituida por esto. El Hombre Polilla o Mothman es una de las leyendas urbanas más conocidas sobre lo paranormal en Estados Unidos. La primera aparición de esta criatura alada humanoide data de los años 60 en Point Pleasant, Virginia. Con el lanzamiento de San Andreas renació el mito. Error, porque en realidad en el juego no se podía encontrar. Pero ya sabéis, amigos y amigas, que cuando surge un rumor es difícil pararlo. Así que los cazadores del Hombre Polilla salieron a las calles de San Andreas con una misión en sus cabezas. Y volvieron con las manos vacías. Hasta aquí este primer repaso a mitos, leyendas y curiosidades de la saga Grand Theft Auto. Sabemos que existen muchos más en la licencia de Rockstar Games, así que venga, compartidlos con nosotros. Juntos seguiremos explorando lo desconocido. Hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí. ¡Suscríbete!